Este actor, compañero, ¿cuántas películas has hecho? 100. ¿Ha hecho 100 películas? 100. ¿Tú todavía guardo una fotografía o dos? Tagalos. ¿Habla Tagalos? Magui. Ha salido en televisión muy famosa, Magui. Y además era muy famosa por muchos años porque ella salía con Manuel Borató en un programa de televisión semanal donde hacían comentarios entre él y Manuel Borató. ¿Cómo está Manuel Borató? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bien, pero tiene marcar pasos, Manuel Borató. ¿Qué? Tiene marcar pasos. Pacemaker, pacemaker. ¿Está bien, Manuel Borató? Dijo que iba a venir, pero debe ser que no lo podís. ¿Cuántos años tiene Manuel Borató? No lo sé. ¿Cuántos años tiene Manuel Borató? No lo sé. ¿Cuántos años tiene Manuel Borató? ¿Y el siguiente señor? ¿Cómo es Manuel Borató? ¿Qué? No sé.